Hola, seguimos en este vídeo con un poco más de teoría, con algo más del producto vectorial o producto cruz. Si yo tengo estos dos vectores, B y W, y a esta altura ya no empiezo a diferenciar puntos de vectores, para mí son todo lo mismo. Ahora, estos dos vectores, si hago el producto vectorial me va a dar un tercer vector que es perpendicular a estos dos, que suele llamarse normal, precisamente porque es perpendicular a este y perpendicular a este. Normal significa que forma un ángulo de 90 grados, que es perpendicular a algo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cómo se hacía el cálculo de este producto vectorial? Si yo tengo que el vector B tiene tres componentes, B1, B2, B3 y W, es W1, W2, W3, hay una fórmula que me da el producto vectorial de B por W, que es un vector. Yo esa fórmula no me da acuerdo de memoria, yo armo siempre un pequeño determinante de una matriz, donde pongo los versores correspondientes a los ejes, al eje X, al eje Y, al eje Z, son vectores unitarios acá, esto es Y, esto es J, y esto es K, cada uno de esos identifica un eje, y estas componentes las pongo acá, como filas de esta matriz. W1, W2, W3. En el video anterior, yo dije que una forma de hacer el cálculo de este determinante es repetir las primeras dos filas, B1, W2, W3, bien prolijo, bien ordenado, tomar los productos de estas diagonales, esto por esto por esto, esto por esto por esto, y multiplicar así, y sumarlos, y luego restarle los productos de estas diagonales. ¿Sí? Bueno, esa es una forma de hacerlo, está en el video anterior, ahora yo voy a plantear otra forma de desarrollar este determinante. Voy a hacer algo que me va a dar el mismo resultado, pero desarrollándolo por filas, para hacer ese cálculo, que parece un poco raro, sobre todo si nunca, si nunca hicieron un determinante, esto les suena extraño. Bueno, miren cuál es la otra forma de hacerlo, y voy a obtener como resultado, la formulita que está planteada en la práctica. Vuelvo a escribir el determinante S, I, J, K, B1, B2, B3, W1, W2, W3, y ahora empiezo a desarrollar esto por fila. Con el primero, tomo un signo más, ¿sí? O sea, que B por W va a ser igual, más este versor I, por el determinante de lo que me queda si elimino esta columna, esta columna y esta fila. O sea, por un pequeño determinante que es B2, B3, W2, W3. Salto al segundo elemento, y ahora corresponde poner un signo menos, es un mecanismo que hay, y pongo J, este elemento, y elimino esta fila y la columna a la que pertenece ese elemento. Y me queda un pequeño determinante que es B1, B3, W1, W3. Salto al otro, cambio, voy conmutando los signos, más, menos, más, pongo este elemento, el versor K, y me queda eliminando esta fila y esta columna, el determinante de esto, B1, B2, W1, W2. Ahora llega el momento de desarrollar esto. Voy a hacer primero este cálculo. Esta diagonal la multiplico y le resto esta. Me queda B2 por W3, menos, B3 por W2. Ahora viene la otra. Tomo esta diagonal. Ahora este otro, más K, por el desarrollo de esto, que es B1, perdón, por W2, menos, B2 por W1. Si esto lo escribo como vectores, y este signo menos, hago que me cambie estos signos, me queda aquí. B por W es igual. Yo dije, lo escribo como vectores. Esto es un vector, ¿sí? Esto es la componente en Y, la componente en J, y la componente en K, o sea, en X, en Y, etc. Bueno, me va a quedar como primer componente o coordenada, B2 por W3, menos, B3 por W2, punto y coma. Menos con menos me queda, más, B3 por W1, menos, B1 por W3. Y la última es, B1 por W2, menos, B2 por W1. Bueno, así llegué a la expresión que me dan en el apunte, en la parte teórica. Esta expresión corresponde al producto vectorial. Bueno, algunas cositas más sobre esto. O sea, acuerdan de memoria de la fórmula, lo hacen así, o lo hacen con las diagonales, como está en el video anterior. Pero vamos a hablar de algunas propiedades importantes del producto vectorial. Bueno, la primera y más importante es que el producto vectorial no es conmutativo. Si yo hago B, producto vectorial, por W, no es igual a W por B. No puedo darlo vuelta. Precisamente, W por B, si yo lo doy vuelta, esto me daría, esto mismo cambiado de signo. Menos B por W. Viéndolo acá, este sería un producto vectorial, y si cambio el orden de la multiplicación, este sería ese otro producto vectorial. Si esto es B por W, esto es W por B, este, el opuesto. Muy bien, la otra propiedad es que, producto vectorial 2, si yo tengo B, producto vectorial por W, más Z, vectores también, puedo hacer la distributiva. Me queda, esto es igual a B por W, más B, producto vectorial por Z. Son vectores que se suman y dan como resultado un vector. Al revés también, si tengo W más Z multiplicado por B, esto es igual a W por B, más W, perdón, más Z por W. No voy a cambiar el orden, ¿eh? Todos estos son vectores. Sería una variante B, una propiedad distributiva. Otra propiedad es que, si K pertenece a los enteros, a los enteros, perdón, a los reales y son escalar, K por B, eso es un vector, producto vectorial por W, es igual a K por B, producto vectorial por W. O sea, hago el producto vectorial de estos dos y eso lo multiplico por K. Son bastante sencillas y directas. Y por último es que, si tengo B por sí mismo, esto es igual al vector nulo. O sea, el producto vectorial de un vector por sí mismo es cero. Y en realidad, por esta propiedad, si yo multiplico un vector, supongamos que hago K por W, este vector por W, o sea, un vector por el paralelo, esto me da K por W, producto vectorial con W, y esto es el vector nulo. O sea que, el producto vectorial de dos vectores paralelos es el vector nulo. Sigue siendo un vector, pero va a tener componentes o coordenadas cero. Eso es medianamente inútil, salvo en algunos casos. Muy bien, y la última, ya la habíamos mencionado, es que B, producto vectorial por W, como vector, esto es, perpendicular a B, y perpendicular a W. Que en el ejercicio anterior lo habíamos comprobado con un ejemplo. Bueno, queda una cosa más, que es interesante y en algún momento se vuelve a usar. Si B por W es un vector, tendrá una longitud que se llama módulo norma, ¿sí? Precisamente, el módulo o el largo de ese vector es igual a el largo de uno de ellos por el largo del otro, el módulo, ¿sí? por el seno del ángulo comprendido entre ellos. Y esto suele ser muy útil. ¿Por qué? Porque me va a permitir calcular más adelante, lo que he superpuesto, el área de este paralelogramo, formado por estos dos vectores, ¿sí? armando un paralelogramo. Con este producto vectorial, con el módulo del producto vectorial, voy a poder calcular el área del paralelogramo. Yo agrego estos detalles para que les suenen cuando llegue el momento, no tienen por qué memorizarlo, esto del paralelogramo, pero cuanto más veces lo escuchen, de acá hasta el momento en que lo usen, más fácil va a ser que lo retengan. Muy bien, en el próximo video empezamos con rectas y planos. También un poco de teoría y después los ejercicios.